¡Atención! Noticia de última hora. Ven a celebrar el primer día municipal de Titeradas en el Teatro Pedrito. ¿Qué vas a ver? Pues los programas que vamos a proyectar para que disfrutes. Una hora antes, ven por tus boletos que son gratis. Ven a disfrutar, ven a celebrar. El actor, dramaturgo y director de Titeradas, Wilber Herrera Pérez, recibirá el 1 de julio próximo el reconocimiento póstumo de Ciudadano Distinguido 2023 y la medalla Juan Miguel Castro Martín en el marco del 152 aniversario de la Fundación de Progreso. Su hija, Andrea Herrera, quien recibió la Buena Nueva, agradece la admiración que Progreso siente por el artista, impulsor del teatro y la cultura en Yucatán. Amigos de Grupo Fórmula, soy Andrea Herrera y pues nada, queremos agradecer a nombre de la familia Herrera López este reconocimiento tan importante que le va a ser otorgado de manera póstuma a mi padre, el señor Wilber Herrera, creador del mundo de Titeradas. Estamos muy contentos de que este, yo prácticamente pienso que es el último reconocimiento que está recibiendo, es la cereza del pastel, puesto que él ha recibido varios reconocimientos importantes, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes, de manera póstuma en 2011, pero este es un reconocimiento que lleva una carga emocional más fuerte, puesto que es el reconocimiento que le da su lugar natal. Muchas veces se dice que nadie es profeta en su tierra, pero esta es la manera de demostrar que sí. Don Wilber Herrera, quien nació el 22 de mayo de 1943 en Progreso, creó Alelos Cuscava, Chereque, La Tía Venus, Totoyo, Don Mesch y muchos más que siguen siendo los favoritos de varias generaciones. Así que organizé una fiestecita para esta nueva ceremonia tradicional, en la cual va uno pidiendo a su novia por fragmentos. Guay, no tengo preparado nada. No te preocupes, me lo imaginé, por eso me he encargado de todo. Al rato vendrán los invitados y los artistas. ¿Artistas? ¿Artistas? Sí, como el día que pedí tu mano. Tendremos fiesta en el paticito de allá atrás. Mi madre, y no desate al cochino. Ahorita te ayudo. Bueno, pues está bueno porque está todo enlodado y hay que medio limpiar. Sí, sí, claro. Y si les parece bien, ¿podemos proceder a la ceremonia apenas llegue mi tía Butaca? Eh, claro, si ni sé qué es. Es una tradición antigua, que a través de los años ha caído en desuso. Pero yo quiero que cuando nos casemos, todo se haga como debe ser. Por lo tanto, decidí venir hoy en la noche a hacer una nueva petición a tu tía. Para nosotros es muy importante ver el cariño que el público le tiene a los personajes, al mundo que él creó. Porque siguen pidiendo a Lelos Kutzkava, al Chereque, Doña Mireia, Hugo Fernando, Butaca, Idiotina. Y a toda esa cantidad de personajes hermosísimos que él creó. Y yo creo que el público sigue recordándolos. Porque marcó parte importantísima de la niñez, la juventud de muchas gentes. Y además, porque los personajes tenían el secreto más importante que Don Wilber manejó siempre. Fue hacer un retrato de nuestra sociedad. Tú podías identificar a cualquier butaque, a cualquier chereque, a cualquier Lela en la calle. Podrías decir, ¿me lo recuerdan? Oh, mi vecino es como... Y sí pasa, y sí nos pasaba. Es que mi vecino es igualito a Lela. O mi vecina es idéntica a Zoila. Yo creo que esto fue lo más importante. El retrato fiel de la sociedad. Pero de una manera sumamente respetuosa y llena de detalles. Que son los mismos detalles que nosotros, las personas comunes y corrientes en la vida yucateca, tenemos. Y él solamente los miró y los llevó a la pantalla por medio de sus personajes. En su trayectoria como dramaturgo, actor, titiritero, director y cantante, se le añade una más. La creación en 1972 del Teatro Pedrito de Titeradas, que sigue siendo un referente en Yucatán y México. Una fiesta hay en mi casa, el chereque se decide. Y el chereque ya se pasa cada cosa que él me pide. Dame tu batizorongo, yo seré tu batichavo. De rodillas yo me pongo, y si quieres soy tu esclavo. Como darte mi sorongo, si no es toalla de mondongo. Como rayos lo repongo, como en tus manos lo pongo. Sin que yo me arranque el chereque. Sin que yo me arranque el chongo. Y te dice tu chereque. Dame ya tu sorongo. Que me siento tembeleque. Dame ya tu sorongo. Te lo pago con un cheque. Dame ya tu sorongo. Que te ruega tu chereque. Dame ya tu sorongo. No me permitas que yo peque. Dame ya tu sorongo. Que me siento tembeleque. Dame ya tu sorongo. Te lo pago con un cheque. Dame ya tu sorongo. Como darte mi sorongo, si no es toalla de mondongo. Como rayos lo repongo. Como en tus manos lo pongo. Sin que yo me arranque el chongo. Dame ya tu sorongo. Lela, ¿te gustó la fiesta? Sí, y pues. ¿Y por qué te cubres la cabeza con una toalla? Pues porque me da vergüenza. ¿Qué cosa, mi amor? No viniste a pedir mi duch de mestiza. Pues aquí está, tómalo. Mi amor, ¿te cortaste el sorongo? Pues para dártelo. Si ya te lo dio mi tía, ¿qué quieres que yo haga? Mi amor, tu pelo de toda la vida. ¿Y cómo te peinarás el día de la boda? Pues no me puedo casar contigo hasta que crezca mi pelo. No voy a ir en mi boda toda colis. Ya me perjudicaron así ese chereque y doña Butaca. Pero ni modo. Yo sé aguantar los chistes. Cuando yo empiece con los niños, que no se vayan a rajar ellos. Ay, no, Lela. Aquí paren las bromas. ¿Qué broma piensas hacerles? Pues ya que me quedé colis por su causa, ahorita voy a ir a asustar al chereque y a doña Butaca en su casa. ¿Qué vas a hacer, Lela? Ahorita los voy a vacilar que ya me salió pelo. Me voy a poner una puluca. ¿Peluca? Eso, y rubio. Pero cuando me vea el chereque, su ataque le va a dar. Soy Marta López Juan para Grupo Fórmula Yucatán. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!